Tiene la casa llena hoy cabrón aquí llegó el invader, llegué yo porque tengo los caravillazos y Flor Lucha Libre Full y tenemos a Kiss of Kiss de nuevo y ella se rohmana aquí por tu primera vez en nuestro canal. ¿Cómo se sientes en la noche de hoy? Todo bien, gracias a Dios. Ok, pues ahora, hoy, ya que es tu primera vez, pues te vamos a introducir, te vamos a hacer un par de preguntas y luego de eso vamos a hablar de algunos temas que hayan vivido ustedes en un área de mujeres ardoeses o un poco encima. ¿De dónde es Yacía Román? Yo soy de Cataño. ¿De Cataño? Sí. Ah, pero a fuego entonces. Entonces, ¿de qué allá de...? De Cataño del pueblo, cuando estaba en Chamaquita, pues me crié como que allá. Ok. Y sí, la gran mayoría del tiempo en Cataño, literalmente en el pueblo, hasta después en el más grande como me fui para toda baja. Ya. Entonces, ¿cómo era cuando Chamaquita? ¿Era bien modelo? ¿Era algo encantante, tímida? Pues de todo. Como que así era deporte, música, baile, de todo. Todo lo que me propusieron. Ok. Ok. Y, ¿cómo fue que comenzaste en el modelaje? ¿Esto, cómo te ves? Pues, eso llegó más bien como que un fotógrafo me escribió. Ok. Eh, me dejó saber que, pues, quería hacer un Photoshop conmigo. Era un fotógrafo también local de Cataño, que se llama Juan Cana. Ya. Y, pues, nada. Hice el Photoshop con él y me gustó bastante. Y, pues, después yo me puse a buscar más de fotografías. Y, pues, después yo como que le escribí a él con ideas que yo quería hacer. Y, pues, ahí fue el primero Photoshop que empecé a hacerlo así. Y, pues, ¿y con qué año fue, fue, fue eso? Eso yo creo que fue para el 2017. A ver, entonces son brand new también. Yo creo que ustedes eran más... Sí, pero sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿en qué año fue comenzarte con tu nuevo proyecto que es lo de Gracias, camisita y eso? Eh, la marca de las camisas empezó más o menos en el 2019. Ok. Pero, como que al principio no lo hice, no. Hice como que un job de demo. Ok. Como que intentando empezar. Ahora es feedback y eso. Para ver cómo estaba yendo, pero lo dije así y después cuando empezó la pandemia, pues, empecé el negocio más, más fino. Ya. Entonces, ¿por qué Gracias? Porque, obviamente, Gracias, la palabra Gracias. ¿Por qué Gracias? ¿Cómo dices el nombre? Mira, este, pues, eso viene porque realmente la marca es algo como que sarcástico, cuando hablo de sentido, satírico y, pues, básicamente a veces uno le dice a esas cosas que son chistes, pues, Gracias. Mmm. No le dice Gracias. Ya, ya, ya. Y, pues, mi nombre que es Yacia lo mezclé con esa palabra. O, pues, eso tiene varias Zetas. Sí, como yo tengo dos Zetas en el nombre, pues, le cambié eso y ya. Entonces, ¿cuáles son los nuevos proyectos? Que hay algo por ahí como que venía algo para hombres y jóvenes. Sí, ahora el próximo Drop de Gracias, que ya está ahí de camino, pues, va a ser Unicex. Ok. Y ahora voy a estar trabajando para todo. Sí, voy a estar trabajando con un suéter. Que viene súper sólido. Ya. Este, ¿algo más que quieras añadir sobre la marca y eso? El IG y todo lo que entiendas? Eh, nada. El nombre de Instagram es Metracion. Me fue a seguir. Y muy agradecida por la entrevista. Duro. Este... Ya que tú estás cerca, ya vamos a comenzar contigo ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este... ¿Cuál es su opinión ambas sobre el modelaje o la escena del modelaje MPR? Ya sean modelajes de agencias, modelajes de par brands, modelajes de music video models, tres comillas que ambas han hecho eso. ¿Cuál es su experiencia y su opinión sobre ese? Ambiente. Mi opinión personal en ese punto es que, pues, siempre le he dicho que el modelo sea para una marca, para un video de música o para lo que sea que la estás contratando, siempre es importante darle el crédito porque es una persona que al igual que tu artista, está sacando tiempo, dinero de su vida, de sus días para poder cumplir, ¿verdad? Un trabajo como tal. Así que, pienso que en ese punto, pues, se le debería dar más crédito y que se le pague de una manera debidamente y más serio. Esté contigo en eso. Esté contigo en eso. Esté contigo en eso. Esté contigo en eso. ¿Y tú y Yas? Nada, pues, a mí realmente estoy de acuerdo. Y a la misma vez fue algo, para mí fue más bien como que una experiencia. Y sí, fue para mí una buena cena en el sentido de que uno tiene la oportunidad de colaborar con muchas personas que son buenas. El networking, como dicen. El networking, con muchas personas creativas y muchas buenas personalidades también. Y sí, he conocido muchas buenas personas a través de ese mundo y también están, ¿verdad? Las personas que son diferentes. Y en ese punto, pues, si estoy de acuerdo con ellas, lo sumen. Pero sí, estoy bastante en ese sentido, pues, yo me siento agradecida porque pude, he podido ser creativa, colaborar con otras personas y hacer buenos trabajos. Duro. Entonces, ahora vamos para la parte oscura, la parte negra de la escena. ¿Cuál ha sido de sus peores experiencias o su peor momento en todo ese revuelo de modelos? Guau. ¿Uno? Que sea una. Sí, claro, claramente, claramente. Pero yo digo que, pues, como he dicho ya, principalmente son las malas pagas y los fotógrafos sobrados, como todos decimos por ahí. ¿Como un infránito? Todo el modelo en esta industria tiene algún fotógrafo que, literalmente, o le ha dicho algo fuera de lugar, o le ha dicho ofrecimiento fuera de lugar. Eso es algo que también se tiene que mejorar bastante. Mira, pues, ¿sabes los fotógrafos sucios? ¿Cómo se fue lo suyo? Realmente, ¿sabes los fotógrafos? Realmente, ¿sabes los fotógrafos? Realmente, ¿sabes los fotógrafos? Las personas han hablado de eso, es un problema bastante abiertamente discutido por las mujeres mayormente, ¿verdad? Que hemos sido víctimas de muchas de estas cosas. Y, sí, eso podría decir que puede ser una situación que he visto que a personas le ha sucedido eso, han sido situaciones fuertes. Y, nada, también como eso han habido personas, yo digo que hemos trabajado con personas también que son exigentes, o hay personas también con personalidades como que problemáticas, que hay problemas con otras personas. Pero, uno siempre hace lo mejor, ¿verdad? Porque trabaja bien. Dentro de lo que hacemos, ¿verdad? Cumplir con lo de uno y ya. Pero, ahora, es que le preguntamos la experiencia más mala, vamos a preguntar cuál ha sido su mejor experiencia. Ya sea, en shooting, en video... Yo puedo decirte rápidamente que mi mejor experiencia han sido los bridge que han hecho FUGUR y toda esa gente. Sin duda alguna. A FUGUR. A FUGUR. Literalmente, para mí esa ha sido la mejor experiencia porque... Está todo el mundo ahí. Sin duda alguna, después de cada bridge, podría decir que a muchos de nosotros que participamos allí, pues muchas marcas o muchas personas de diferentes maneras nos contactaban para o trabajar con nosotros, o hacer cosas diferentes y pues por eso yo puedo decir que literalmente se te la menor experiencia. Por eso mismo. ¿Y por aquí? Pues, yo sí también estoy de acuerdo con él en eso y también, no sé, me han gustado las... Como dije ahorita, las relaciones que he creado con algunos fotógrafos o algunos... Yo, para mí, atesoro mucho algunas colaboraciones que yo he hecho con personas que han sido trabajos creativos, que de alguna manera pues a mí me gusta lo que proyectan o lo que hicimos, que son cosas que yo aprecio. Muchos trabajos colaborativos y eso. Están viendo la escena de lo que... Literalmente. O sea, es que hay mucha gente, como te dije ahorita, hay mucha gente, ¿verdad? Está lo malo, pero también está lo bueno. Hay mucha gente bastante creativa que se puede decir que en cierto punto nos ayudaron a nosotras también a sacar lo mejor de nosotras y a crecer. Siempre agradecidas por esa gente y ustedes saben quiénes son, pero hay que mantenerse creativos y cooperando siempre los unos por los otros. De una manera que... ¡pum! Sí. Entonces, ¿cuál ha sido el factor sorpresa más grande para ustedes? Que ustedes estén en un video chulo, en Google Validia, en diario, estoy trabajando con... El que hay artistas o estoy trabajando con el que hay fotógrafos o marcas. El factor es que ustedes estén, que todavía el sol de hoy no se lo pueden creer. No sé, yo creo que realmente todas en sí, porque yo por lo menos era una persona que yo planeé... O sea, planifique ser modelo, o sea, igual con la música. Yo no planifique entrar a la música. Fui poco a poco, me entiende, introduciéndome a ciertas cosas que me llevaron a donde estoy. Ya. Este... Pero sí, esos primeros videos musicales, hubo un video que... Que es el de La Pastillita, que es de Paulino Rey, que se grabó hace varios años atrás. Que literalmente ahí salían un montón de artistas que yo puedo decir también que... Ese fue uno de esos videos que yo puedo decir como que, diado, yo estuve en ese video con todo ese chorro de gente ahí, El de Arrimo y yo he estado súper treposo. Y tú, claro. Sí, han sido muchas experiencias buenas. Ok. ¿Y tú? Eh... Porque tú tienes uno con Bad Bunny, creo que ese también, ¿verdad? Bad Bunny, un par de gente más. Sí. Pero tu escena no es con Bad Bunny o sí, tú eres la que está con él. No. No, yo estaba sola en la escena que yo salí. O que la grabaron en diez diferentes, como tal. No. Todas se grabaron en el mismo día. Claro. Pero para mí, eh... Yo diría que el trabajo... El trabajo que más haya hecho es como que es lo mismo que ella respondió. De la misma manera que yo nunca esperé de ser un modelo. Para mí todo realmente fue algo que yo hacía día tras día y realmente no me fijaba en eso. Ahora sí miro atrás y digo como que, diache, yo sí... Lo más que me impacta a mí, lo más que puedo decir que me impacta es que sí... Ahora mirando atrás, entiendo que sí pude influenciar a muchas personas. Y hice muchos trabajos sólidos. Eh... Fui bien consistente en ese sentido cuando me estuve dedicando a hacer ese trabajo. Y eso es lo más que a mí me... yo me llevo de eso. Ok. Entonces, ¿cuál sería un consejo que le puedan dar a estas modelos que están por ahí, frustradas, que todas son modelos ahora mismo? Este... A las chamaquitas que ustedes han influenciado. Pues algún consejo que entran a la escena o... Lo que ustedes le quieran decir a todas ellas por ahí. Lo mismo que yo le... Literalmente aconsejo a todo el mundo. Que se mantengan geruinos porque no importa lo que haces o lo que te pongas o lo que vayas a tener haciendo. Si no tienes... No eres una persona genuina y no respetas, pues no creo que vayas a llegar muy lejos. Así que siempre mantener un respeto y ser original y no quitarse porque uno va a encontrar muchas malas experiencias en esta escena. Pero en esta escena y en muchas escenas, en todo lo que hagas, si haces música, si haces comida, si haces lo que sea. Hay muchas personas malas o malas experiencias, pero eso es lo que le sirva a la gente de motivación porque eso va a seguir pasando. Así que servirle eso de motivación y que sigan creciendo por y para abajo. Que las puestas están abiertas para todo el mundo. Como dicen por ahí, el bizcocho es grande para todo el mundo y hay mucho... Hay mucha gente que no sabe que el bizcocho es grande, eso no es mayo, pero... Exactamente. Pero si. Ya. Un consejito por ahí. Lo que yo diría sería que, no sé, aprecien cada uno su propia autenticidad, sean ustedes mismos, cada uno. respeten su personalidad y sean reales a ellas mismas y aprendan a expresarlas y de ahí es que vienen las mejores cosas. Usualmente así es que uno aprende a hacer lo que uno quiere hacer y uno se entiende a uno mismo. Así que para mí ese sería el mejor consejo, que cada uno trabaje realmente lo que quiera hacer y lo haga de la mejor manera. Y sean consistentes, concéntrense en eso y no dejen que nada ni nadie los desenfoque. Manténgase siempre en esa línea y trabajando por lo de ustedes. No importa lo que venga. Ya. Algunos que quieran decir o sacar de su pecho, que no tengan la oportunidad de decirlo en sus redes sociales. Aquí no pueden decir confianza, esto es la calle aquí. Ya, yo por lo menos con eso dije lo que quería decir. Ya. Yo también estoy Chilin, siempre agradeciendo a todas las personas que siempre nos ayudaron, ¿verdad? A crecer como modelo, lo que haya sido que nos hayan puesto ahí. Nosotras siempre estamos agradecidas por eso, porque gracias a eso estamos aquí. Así que sigan pendientes que nosotros estamos activos de nosotros. Muchos besos, muchos abrazos para allá.